A vos, a vos que sabes el amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran casallén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran casallén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita Que entre nubes sos un curucusi A vos que te quieren y te cantan Mandan una esperanza en rayito de color Que allí hasta el río Piraí Quepa su corriente mis lágrimas verdes En la alegría también hay dolor En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran casallén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran casallén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes sos un corocos Y a vos que te quieren y te cantan Mándame una esperanza en rayito de color Que allí pasa el río Pirahí Que paso corriente mis lágrimas veré en ti